¿Cómo están todos mis amigos de YouTube? Hoy les voy a hablar cómo se consumen estas gomitas quemadoras de grasa para que tengan un excelente resultado. Antes que nada, les voy a decir que se suscriban a mi canal. Aquí en este canal van a encontrar todas las indicaciones exactas de cómo usar cada producto de eWorks para tener un resultado impresionante. Ustedes saben que no todo el mundo tiene los mismos truquitos para tener un buen resultado con cada producto que se consume. Yo los trucos que doy aquí de uso de los productos es porque yo he tenido excelentes resultados con estos trucos y de esta forma que consumo el producto. Suscríbete al canal y también te pendiente que el producto de eWorks tú lo puedes conseguir con cualquier distribuidor de la compañía pero en especial si lo consigues conmigo vas a obtener lo que es coaching totalmente gratis uno a uno. También vas a tener acceso a un grupo de apoyo y también vas a tener menúes y recetas semanales para tener mejores resultados. Vamos a hablar hoy de lo que es las gomitas quemadoras de grasa. Estas gomitas están hechas de lo que es naranja de la roja y también tiene vinagre de manzana. No contiene GMO, no contiene ningún ingrediente artificial, es completamente keto, no contiene soya y es vegano. Tiene 60 gomitas y aquí puedes ver tú por tu cuenta todos los ingredientes que tiene, ¿ok? Aparte de eso, aquí también puedes ver las indicaciones pero yo te voy a decir a ti exactamente cómo la vas a tomar para tener un buen resultado. Tú vas a agarrar cuatro gomitas de estas para el día, ¿ok? Son cuatro que vas a consumir en el día. Dos te las vas a tomar después que te tomes tu café quemador de grasa, o sea, o mejor dicho, el desayuno. Digamos que tú no tomas el café. Después que te tomes el desayuno como un snack en la media mañana, te comes dos gomitas. Y luego un snack en la tarde, como eso de las 5 de la tarde, 4, 5, 6 de la tarde, te comes las otras dos gomitas. Son cuatro en el día. Si tú llevas estas indicaciones correctamente, vas a ver un increíble resultado desde tu primera semana, ¿ok? Espero que esto te haya ayudado. Estoy aquí para servirte. Suscríbete al canal y cualquier pregunta me puedes contactar directamente a mi WhatsApp, donde yo te doy servicio personalizado si eres cliente directo mío. Mi número de WhatsApp es 347-833-6030. Feliz día y espero ver tus resultados. Comenta también aquí en el video si ya estás teniendo resultados. Bye, bye. Chao. Chao. Chao.